Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes en este hermosísimo miércoles 16 de febrero, pasadito el 14, y el tema que hoy nos ocupa, bueno, ¿qué les digo? Y tendrá que ver y tendremos que reflexionar, hacernos responsables, tomar cartas en el asunto, porque bueno, hoy nos acompaña un figurón que queremos muchísimo aquí en Charlas de Café, el doctor Mariano Salinas. Gracias Mariano, como cada vez que te presentas en Charlas de Café, un honor tenerla con nosotras y nosotros. Gracias, gracias de verdad. No, bueno, más bien el honor es mío de que me tengan otra vez por acá. Gracias Mariano. Y bueno, antes de dar inicio a esta plática, a esta charlita de café tan rica, denominada responsabilidad afectiva hacia un amor consciente en pareja, híjole, que va a estar bien bueno, me voy a permitir agradecer muchísimo, como cada miércoles, al área de comunicación social y relaciones públicas de este tribunal que nos acompaña y nos hace el favor de realizar todos los cableados digitales para que suceda. Muchísimas, muchísimas gracias a Paola Miranda y a David Salazar. Gracias, amigos míos. Y como cada miércoles también, queremos agradecer muchísimo a la licenciada Estela Demian del IFCDMX, quien a través de la Academia de Lengua de Señas Mexicana hace posible esta transmisión de manera incluyente. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia para la licenciada Estela Demian y para las Anitas que están al frente. Muchas gracias a Solecita también, que luego se me olvida, pero también muchas gracias por ese enlace. Y los bajo, mis queridos amigos y amigas, para continuar con esta charla. Muchas gracias y buenas tardes. Y bueno, antes de dar inicio, voy a decir una breve semblanza de Mariano. Él es Carlos Mariano Salinas Pineda, es psicoterapeuta especialista en parejas y psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha participado en la elaboración de programas en favor del bienestar emocional en el gobierno de la Ciudad de México. Y cuenta con más de 15 años de experiencia como asesor en temas de psicología para diversas publicaciones editoriales, así como para espacios de radio, televisión y medios electrónicos a nivel nacional. También ha sido conferencista y columnista en diferentes medios dedicados a la atención psicológica y actualmente se dedica a la práctica privada, que justo hablábamos de eso, y que quienes tengan la intención y el interés de empezar a atender la salud mental, por favor, no dejen de buscar, consultar al doctor Mariano Salinas. Y para ahondar más, quienes también deseen ver otras ponencias, bueno, pues el doctor tiene varias en Diálogos en Confianza del Canal 11. Muchísimas gracias, doctor Mariano, de verdad que, bueno, yo ya no puedo ser, porque hace muchos, muchos meses decíamos, si nos volvemos amigos, ya no vamos a poder ser paciente y doctor. Bueno, pues eso sucedió inevitablemente, mi querido doctor. Ese barco ya zarpó, mi querida Norma. Ese barco ya zarpó. Yo me resistía, me resistía. No, 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 no. Pero mira, no pude. No pude, mi querido Mariano. Y bueno, un gran tema que nos trae hoy a este estudio, a este espacio, Mariano. Bueno, híjole, acabamos de pasar los 14 de febrero, que ciertamente, bueno, hay mucho cliché y demás, pero a veces en esta temporadita es cuando más nos ponemos a pensar si mi relación va bien, va mal, ¿no? Si estamos caminando de manera correcta. De entrada, creo que falta mucho entendimiento de lo que es la responsabilidad en un marco genérico. No sé si tú coincides conmigo el asumir nuestras responsabilidades. Sí, claro. Yo creo que en general podemos hablar de que en la actualidad hay un entendimiento un tanto extraño de lo que es ser pareja, de por qué queremos estar en pareja, de para qué queremos estar en pareja. Entonces, de repente uno puede escuchar muchos discursos, muchos planteamientos en torno a esto que nos hablan de cómo se va construyendo una pareja, ¿no? Que es una cuestión de casi casi de talacha, de esfuerzo, de... Y aunque tiene un cierto sentido, es verdad, o sea, el elaborar una pareja conlleva un esfuerzo importante en cierto modo, hay que entender que son muchos los rubros que la constituyen y que no necesariamente estamos hablando de que una pareja se construye de la forma en que nos dicen. No necesariamente es a través solamente de acuerdos, no necesariamente es solamente a través de un proyecto de vida. Tiene que ver con, desde una cuestión personal de cómo me siento yo, en qué momento de vida estoy, qué tan consciente soy de ello y qué expectativas tengo para estar en pareja. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando compañía, estoy buscando un socio financiero, estoy buscando qué. Entonces, al no tener claras estas ideas, creo que nos podemos hacer bolas muy fácilmente, ¿no? Y sí, vamos, cumplimos con la salida del 14, ¿no? Este, vamos ahí, ponemos nuestra foto en Facebook, cosas así, pero si no tenemos la conciencia de analizar estos rubros de la pareja, pues eventualmente vamos a encontrar muchos huecos y eventualmente vamos a desgastar a la pareja hasta que llegue a su final, normalmente. Híjole, qué fuerte, porque ahorita mencionabas que puede ser hasta por convenio, ¿no? Es decir, un socio comercial económico y es que está cañón a ciertas edades, ¿no? Cuando las relaciones, por ahí decía un grupo de amigas y amigos, se transforman. Yo creo que se deconstruye la persona y en ese sentido tendría que haber una deconstrucción hacia la honestidad, ¿no? Porque decían, es que el amor se transforma. Creo que la persona, ¿no? Se deconstruye, se transforma. Y en ese sentido, pues habría que, o habríamos de ser congruentes, ¿no? Y vuelvo a la palabra responsables, de asumir que, bueno, ya se transformó esto, ya no hay este vínculo, entonces debiera haber una separación. Por eso siempre he discutido un poquito ese término de que el amor se transforma. Creo que, ¿no? Es una forma muy gratificante de decir, estoy siendo deshonesto, estoy siendo deshonesta. En mi relación no dejo ser feliz a la otra persona, no soy feliz. Es complejo, Mariano, es complejo. Pero ya sabes que yo soy un ignorante del tema, entonces no, nada más estoy escupiendo pura cosa que tal vez ni sea cierta. Mariano, esta situación del amor romántico, ¿no? O de romantizar todas las relaciones. Es complejísimo porque, bueno, se favorece mucho con este término del 14 de febrero que acabamos de vivir. Y que finalmente nos empuja como sociedad a tener una visión de una estereotipada de lo que es una relación. Y me parece que podríamos abondar o ahondar en esto un poquito más. ¿Qué implica? Lo que sucede aquí es que tenemos que preguntarnos, como decía primero, ¿para qué quiero una pareja? Y esa es una pregunta que normalmente no nos hacemos, ¿no? Vamos siguiendo este deber ser que nos dice incluso que necesitamos una pareja para darle sentido a nuestra vida. O es que es el siguiente paso a conquistar. Ese tipo de ideas tienden a ser muy, muy, muy estorbosas porque no estamos creando parejas por deseo. Sea el deseo que sea. Antes de entrar a la parte de si es romántica, si es comercial, si es lo que sea. Tenemos que entender que hoy en día estamos formando muchas parejas que no son por deseo. Entonces, al entrar en esa dinámica, sin hacerlo consciente, muy probablemente lo que va a ocurrir es que yo voy a llegar con una expectativa específica de esta pareja esperando que voy a vivir determinado tipo de cosas o determinado tipo de experiencias. Pero como no estoy creando una pareja con esa lógica, voy a terminar frustrado. Vamos a ponerlo en un ejemplo más simple, ¿no? Si yo tengo como prioridad el encontrar una pareja que me apoye económicamente o que me complete esta estabilidad económica, voy a darle prioridad a encontrar gente con esas características, con una solvencia. Si yo llego a esa pareja eligiendo una pareja a partir de la solvencia económica y espero una cosa súper romántica y un vínculo afectivo y cercané y todo eso, lo más probable es que voy a terminar insatisfecho porque no es ese el punto en el que me fijé y por el que elegí a la otra persona, ¿no? Entonces, si bien se vale, o sea, uno puede elegir pareja por lo que se le pegue la gana. Hay razones más convenientes que otras, ¿no? Pero el problema empieza desde ahí, que no nos detenemos a pensar por qué nos estamos juntando con alguien más, porque además, y esto yo lo digo siempre, tener pareja es profundamente inconveniente. Puede ser muy agradable, puede ser muy divertido, pero es inconveniente. ¿Por qué? Porque estoy metiendo en mi vida a alguien más que va a incidir en mis decisiones, en mi estado de ánimo, en lo que voy a hacer el sábado. Entonces, yo siempre he dicho que la mejor forma para prepararse para tener pareja es complicarnos el tener pareja. Es decir, es tener una vida tan satisfactoria a nivel personal que necesite yo una muy buena razón para cambiarte. Ese sería como el punto de partida. ¡Ay, no, bueno, yo te adoro, Juanjo! Me estoy aquí retorciendo porque tienes tanta verdad, vamos. En estas postulaciones que das, es real, Mariano, o sea, transitar con otro ser humano desde un contexto cultural, desde un contexto social, económico, tiene por supuesto que ver con la necesidad humana de complicarnos la existencia, ¿no? Y está buenísimo el término, lo voy a anotar para tenerlo ahí clarito. Pero para estar en esta posición o para tener este privilegio de poderte complicar la existencia, bueno, pues tienes que tener una existencia primaria, individual, de manera, para empezar, pues muy coherente. Creo que el camino que marcas es el deber ser, pero la realidad es que no es así, Mariano. Yo creo que eres el único que puede llevar este método, ¿no? Esta metodología. Espero que no. Mariano, no conozco a nadie que tenga este razonamiento, este raciocinio antes de tener la víscera por delante. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la responsabilidad? Es decir, nos has puesto una plataforma bien crítica y de análisis, ¿no? Empezar a entender desde qué mirada, desde qué contexto elegí o estoy decidiendo elegir a mi pareja. Eso yo creo que le rompe el esquema a cualquier sentimiento de culpa, a cualquier tema de laceración, ¿no? Él es un desgraciado, ella es una desgraciada, ¿no? Estas cosas que a veces queremos aventar para afuera. O comprárnosla, porque tenemos esta práctica también de culpabilizarnos. Entonces, ¿qué sería la responsabilidad afectiva? Creo que acabas de decirlo, pero ahondando un poquito más, Mariano, ¿qué es la responsabilidad afectiva en términos de pareja? A ver, ahondando en ello, paso uno y punto uno, el ser consciente y honesto con nosotros mismos de por qué vamos caminando hacia el estar en pareja. Ese es el paso uno. Bueno, las respuestas más comunes es porque quiero compartir mi vida, porque quiero crear un futuro con alguien. Todo eso lo vamos a decir en automático. Pero va a haber momentos donde a la hora de hablar con nosotros con mayor seriedad, que es una práctica que casi no tenemos y que deberíamos de aprender a integrarla en nuestra vida. Muy fácilmente nos vamos a dar cuenta de si además de eso estamos buscando simplemente quitarnos un poco de soledad. si a lo mejor estamos simplemente aburridos, si a lo mejor no es que me interese esa persona como pareja, más bien me quiero dar unos besos que también se valdría, pero que mucha gente no se lo permite así, ¿no? Y entonces se inventa enamoramientos y se inventa ideales de pareja que no existen ni nomás. Es una cuestión de andar con ganas de atracción física, ¿no? Entonces, paso número uno en cualquier idea que nos lleve a la pareja es empezar por la responsabilidad personal de saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ese sería el paso uno, ¿no? Bueno, entendiendo una cosa, y creo que es lo que a mucha gente les impide hacer esta reflexión, les da miedo encontrar razones erróneas. Y yo ahí les diría que prácticamente ninguna razón ni es correcta ni es errada. Simplemente son motivos que nos van a llevar a lugares distintos. Aquí la cosa es que si yo soy consciente de ello, me puedo hacer cargo de mi decisión, ¿no? Pero tengo que enfrentarme a mi propia verdad. Si es que yo quiero pareja porque me la paso muy mal solo, pues eso me va a obligar a preguntarme, bueno, ¿y por qué me la paso tan mal solo? ¿No? Pero el punto uno es entender que empieza por uno mismo esa responsabilidad, ¿no? Y eso ya nos puede llevar, pensemos que cualquiera de las opciones es válida, pero entonces tengamos que ser congruentes, ¿no? Si yo busco una mera compañía, pues lo más probable es que voy a hacer una elección muy sencilla y sin demasiados parámetros porque con que me acompañen ya está. Pero tengo que ser consciente de que eso tiene consecuencias. ¿No? Entonces, pues empecemos por uno mismo. Sería el paso número uno. Híjole, increíble. Fíjate, me viene a la mente y voy a ventilarlo aquí, que soy muy cínica yo, porque yo encontré el amor de mi vida a los 35 años, Mariano. ¿No? Y entonces hace unos meses platicaba con mi amiga, que ahorita voy a leer con todo cariño su pregunta, que me decía, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo por qué sucedió? Pues bueno, fue un lapso enorme de tomar decisiones personales, desde estás lista, tienes tiempo, ¿no? Quieres invertir, ¿no? Porque es una inversión hasta de tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Pues del maquillaje, ¿no? El perfumito, todo. Entonces, todas esas decisiones se fueron poniendo y había momentos en que yo decía, no, prefiero ahorita mi vida universitaria, no, prefiero mi vida de madre soltera, no, prefiero mi vida de profesionista, ¿no? Entonces, se fueron tomando decisiones y increíble, ¿no? Cómo llega muchos años después a mi vida el amor de mi vida, que yo lo digo así, ¿no? Mi querido Mauro. Bueno, dice aquí una pregunta, mi querido Mariano. Y está maravillosa y te abrazo mucho, mi querida Ale. ¿Quién nos enseña la responsabilidad afectiva? ¿Cómo se aprende? Fíjate, mi amiga, está bien, Mariano, desde Francia a esta hora, pues ya debe de estar como a las dos de la mañana, por allá una, dos de la mañana. Pero está todo acá, con todo. Bueno, primero que nada, saludar a tu amiga hasta allá y felicitarla por formar parte del Club de los Noctámbulos, ¿no? Bueno, ¿quién nos lo enseña? Tendrían que ser los padres en un mundo ideal que no existe, ¿no? Porque yo siempre les digo, bueno, es que lo de menos es hacer escuela para padres, el problema es encontrar a los maestros, ¿no? Entonces, en teoría, uno puede irlo aprendiendo, ¿no? En la familia, a lo largo del camino, pero la realidad es que no vivimos en un mundo que se caracterice mucho por ello. De hecho, si uno analiza el deber ser, ¿no? Estas normas sociales, toda esta lógica que nos conduce en el mundo de la pareja, dista muchísimo de que haya verdaderamente un análisis de lo que es la responsabilidad afectiva. Incluso, nuevas formas de verlo te hablan de la importancia de saber que en una pareja ambos somos totalmente libres y somos sujetos distintos y todo ello. A mí me parece que suena muy bonito, pero ya en la práctica no pasa, ni va a pasar, ¿no? Por lo que comentaba hace rato, pues, si yo estoy integrando a alguien en mi vida de esa importancia, pues, no me puedo considerar un ser totalmente individual, no porque pierda la capacidad de elegir, sino porque tengo que considerar a alguien más. Entonces, ¿quién nos lo enseña? Pues, tenemos que más bien aprenderlo nosotros mismos. Entender que no estamos en un sistema social que nos dé esas herramientas de manera cotidiana. Igual que lo hemos visto en otros temas aquí, ¿no? Toda la parte emocional, no vivimos en un mundo que nos ayude a entenderla y muchísimo menos a profundizar en ella. ¿Cuándo? Vuelvo a lo mismo. En un mundo ideal, lo emprenderíamos desde muy chicos. En el mundo real, yo les diría, en cuanto puedan, en cuanto ubiquen la existencia de ese lado, ¿no? Que está pendiente, pues, es ir y buscarlo y construirlo uno mismo. Entenderlo uno mismo. Y por eso, y no es cebollazón, por eso es importante este tipo de espacios, ¿no? Porque nos están dando la entrada, ¿no? A estos otros lugares que no tienen nada que ver ni con todo este deber ser y que no tienen nada que ver ni con el coaching, ¿no? Que es como esas otras versiones que dices, híjole, mejor ya no decimos nada, ¿no? Es decir, es una tarea arda que se puede entender a través de este tipo de espacios, de los espacios terapéuticos. Y además, yo siempre lo he dicho, a mí me parece que toda la producción, ya sea literaria, ya sea de cine, ya sea de cosas verdaderamente más profundas, que seguramente no son los Avengers, seguramente no son Ráfido y Furioso, si de pronto podemos visitar toda esa producción artística, también ayuda por lo menos para empezar a tener ciertas dudas y ciertas inquietudes, porque al final son expresiones humanas. Entonces, en un mundo ideal, serían los papás desde un principio, en el mundo real, es de a como podamos, pero ya. Híjole, Mariano, qué duro, de verdad, es que es entre risa y llanto lo que yo tengo, porque, ¿no? Es un claro oscuro lo que me está pasando, porque de entrada sí hay una luz, ¿no? De identificar, o sea, nos compartes una luz, un puente, ¿no? De comprensión entre mi realidad, ¿no? Y que a veces decimos que no soy feliz, ¿no? Pero, 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 es decir, yo, o sea, es decir, como estas complicaciones, a veces que pareciera que uno es el que está desquiciado, pero hay una luz diciendo, ¿no? Puede ser que más bien no te hayas hecho responsable, ¿no? De tu situación afectiva actualmente y haya, o sea, lo que estés viviendo actualmente sean las consecuencias de haber tomado estas decisiones, ¿no? Y todo eso, pues no son meses, ¿no? A veces son años de matrimonio, años de una relación de pareja, donde sales devastada, sales devastada, ¿no? Y en ese sentido, sería la siguiente pregunta, ¿cómo sería, es decir, en este espacio donde hay madres, padres, hay muchas personas mayores que nos están haciendo el honor y el favor de vernos, así como docentes, pero nos pregunta, ¿cómo nos enseñan las madres y los padres a tener esta responsabilidad afectiva? ¿Cómo podríamos, ¿no? Los que somos mamás y papás y te estamos escuchando y decimos, chángula, no quiero que mi hija, mi hijo viva, algo similar. Bueno, yo ahí les tengo que decir que hay dos maneras, la útil y la increíblemente útil. La útil es hablar, ¿no? Y es nuevamente poner a los hijos en la sintonía de este tipo de espacios, de que te veo deprimido, ve a terapia, aprende a hacerte cargo de ti a nivel emocional, todo esto siempre va a ayudar, ¿no? El escucharlos, el hablar, el no, no menospreciarlos por ser más jóvenes, ¿no? Yo trabajo tanto con adolescentes, es increíble la cantidad de veces que no son escuchados y precisamente esa pata de escucha no les ayuda a comprender el mundo, no les ayuda a convivir bien y van muy a tumbos en muchas cosas. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro, yo siempre diré que lo mejor que se puede hacer es predicar con el ejemplo y hay un ejemplo, valga la redundancia, muy clásico, que tenemos hoy en día. Yo, ¿cómo voy a enseñarle responsabilidad afectiva a mis hijos si a lo mejor yo sigo sosteniendo una mala relación en pareja porque no quiero que sean hijos de divorciados o porque no quiero que se den cuenta o porque lo que sea. Yo sé que es muy duro, yo sé que es muy complicado, que es un proceso personal, pero si estamos hablando de cómo enseñarle a alguien a hacerse cargo de su vida emocional en pareja, con el ejemplo, con el ejemplo viendo a ver por qué me relaciono con esta persona, por qué sigo con mi esposo, con mi novio, lo que sea, a pesar de que no me siento bien. Porque eso, y esto quiero que quede claro, incluso los niños muy pequeños se dan cuenta de todo. Quizás no tienen todavía las herramientas incluso hasta lingüísticas para procesarlo como lo haría un adulto y entenderlo como a mayor profundidad, pero de que se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. Entonces, no actuar, pongámoslo en términos claros, yo, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo, a mi hija que no no tiene por qué quedarse en una relación donde hay infidelidad, si a mí alguien me es infiel y sin embargo sigo ahí, ¿no? Entonces, predicar con el ejemplo es fundamental porque si no aquello que podamos recomendar pues se vuelve una palabra muy livianita y muy sin importancia. Y Mariano, también, si me lo permite, se vuelve a romantizar un matrimonio. O sea, la palabra romantizar me refiero a cubrirle todo lo humano, todo lo real, todo lo emocional, pero también lo racional que tiene que ver un vínculo entre humanos, ¿no? Entre personas. Y creo, coincido absolutamente contigo cuando no hay concruencia, ¿no? Y lo hablábamos hace ya un tiempo tú y yo en el sentido de ser concruentes implica también tomar decisiones a veces dolorosas, pero decíamos, híjole, ¿cómo voy a hablar de responsabilidad afectiva si no me cuido, ¿no? Por ahí hay una teoría de la responsabilidad o el afecto de la salud, la responsabilidad de mí misma, de mí mismo. Implica también pues un ejemplo, implica también se educa, ¿no? A partir de las acciones. Entonces, yo podré hablarle a mis hijas, a mis hijos, ¿no? A mis seres cercanos más jóvenes, como decías, sin la minusvalía y sin el adultrocentrismo, pero podría compartir, ¿no? El hecho de, oigan, pues cuídense y miren y que no se dejen y la violencia, pero si en mi práctica yo no me justifico, es decir, no permitas que te violenten, pero tú observas cómo me violentan. Hay una congruencia, o sea, es incongruente, pero para el adolescente, para la persona joven es incongruente, ¿no? Y es congruente lo que dice, no le creo, ¿no? Empiezo a desestimar lo que viene de esa persona que me quiere aconsejar porque de entrada no está validando, no valido tus palabras porque lo que me dices no lo aplicas, ¿no? Sí, de hecho, en esos casos lo mejor que puede pasar es que me hagan caso, ¿no? De que digan, ok, voy a evitar que me violenten, pero que me pierdan todo el respeto como figura paterna o materna porque no estoy sosteniendo lo que digo y nadie puede respetar a nadie que no sostiene sus palabras. Es correcto, Mariano, pero además, fíjate qué interesante porque a partir de esta charla es que podemos entender la importancia de tomar terapia, de verdad, de practicar el hábito de cuidar la salud metal así como cuidamos otros órganos, ¿no? Pues también la mente es importante. Me están llegando dos preguntas, Mariano. Una que dice, tengo más de 50 y me cuesta trabajo la responsabilidad afectiva. Mis papás murieron cuando yo estaba muy chico y viví años viviendo solo. ¿Qué puedo hacer? Fíjate qué tremendo, sí tiene muy claro este vacío parental y yo creo que a partir de ahorita pues está haciendo conciencia de que le cuesta mucho trabajo hacerse responsable efectivamente. Bueno, ¿qué se puede hacer en ese caso? Volvemos a lo mismo, ir a terapia. Y yo sé que suena como comercial, ¿no? Que lo diga un terapeuta, pero la cuestión aquí es que el marco de la terapia lo que nos permite es profundizar en nosotros y hacernos preguntas y respondernos a nosotros mismos qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, por vía de qué camino, ¿no? Entonces, el terapeuta no te va a decir qué hacer y si ustedes tienen algún terapeuta que les diga qué hacer, no es terapeuta, ¿no? Spoiler alert. Entonces, esta búsqueda personal se puede hacer en cualquier momento, no importa si tenemos diez, quince, cincuenta, ochenta o cientos años. Aquí el punto es que si yo no me hago cargo de eso, sobre todo cuando ya empiezo a ubicar que algo hay ahí, lo que voy a vivir es una insatisfacción cada vez mayor, porque antes por lo menos lo ignoraba y me podía hacer pato y no entendía qué pasaba, pero ya cuando empiezo a ubicar que yo tengo ciertos huecos en determinados puntos de mi vida, hacerse cargo de ello es fundamental y es ideal ir a terapia porque si si fueran cosas que pudiéramos resolver simplemente con voluntad y yo lo pienso y lo hago, ya lo hubieran hecho, ¿no? Entonces, esta guía y ese acompañamiento que tiene que ser profesional, es muy, 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 muy útil para generar cambios porque al final y esto no me canso de repetirlo, el fin último de la terapia es que la gente se haga cargo de sí misma para tener una vida satisfactoria. Entonces, partiendo de ahí y si yo ya ubico un hueco, pues es ir sobre eso. Muchísimas gracias, Mariano. Antes de pasar a la siguiente pregunta, mira, nos saluda a nombre de la magistrada Marta Alticia Mercado Ramírez, nuestra queridísima abogada Mon Mercado que dice, buenas tardes, querida maestra Mariano y a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, la magistrada tuvo un contratiempo, pero me pide de favor y que les dé la bienvenida, es un placer tenerlos en este espacio tan maravilloso. Muchas gracias, Mon, gracias y un abrazo muy fuerte a nuestra querida magistrada. Saludos de vuelta. Gracias, Mariano. Fíjate, la pregunta que sigue porque me cimbró mucho, dice, ¿existen vínculos responsables después de los 60 años, es decir, para una persona mayor? Aquí, ¿no? ¿Se puede reconfigurar o reconfigurar después de los 60 años? Habla de una etapa, un estadio de adulto, de persona mayor. y su pregunta diciendo que a partir de esto ¿existen vínculos responsables? ¿Hay alguien que los tenga? Mariano, señora, Mariano los tiene. Bueno, ahí yo diría, claro que pueden existir y pueden existir vínculos responsables a los 60 y a los 80 y si por ahí andamos pegándole a la centena, pues también ahí. La cuestión es que no es que surjan estos vínculos, son vínculos que trabajamos y estos vínculos pueden, alguna vez en otro espacio en el que tuve una discrepancia precisamente con la conductora de esa estación de radio, había una pregunta que decía llevo 40 años con mi pareja, ¿es válido pensar en separarme? Y entonces la conductora era como pero oye tanto tiempo piénsalo y no sé qué. Yo le decía bueno, ok, sí, tiene que haber toda esa reflexión pero por supuesto que es válido. O sea, la que estaba preguntando estaba preguntando solamente si era válido, ¿no? Entonces, hasta un acto como ese de contemplar la posibilidad de que mi forma de ser responsable separándome sin importar mi edad, eso puede llegar a ser responsabilidad emocional, responsabilidad afectiva, la responsabilidad de pareja. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo haga obligándome y que vaya en contra de mi verdadero deseo va a crear problemas. No hay, no hay, si yo me obligo a estar con una persona con la que ya no quiero estar o me obligo a tener un vínculo específico con una persona con la que ya no me nace ese vínculo, no se lo voy a poder esconder, se va a notar y en ese notarse pueden pasar muchas cosas desde hostilidad, puede haber ya lejanía e incluso puede estar provocando que tanto yo como la otra persona se esté perdiendo de nuevas experiencias o de las experiencias que se le pegan las ganas y la experiencia es, me quiero quedar viendo la pared seis horas, bueno, es lo que quieres, ve y hazlo, ¿no? Pero no importa la edad y esto es bien importante, no, esto no es una cuestión nada más para chavitos, no es para los que están empezando sus relaciones, ¿no? Desarrollar una responsabilidad afectiva que va hacia los dos lados, hacia la pared, hacia mí mismo, es algo que se puede hacer en cualquier momento y que depende por lo menos el inicio de su desarrollo enteramente de uno mismo, de ir, decidir y trabajar, no importa la edad. Híjole, tremendo, tremendo, qué maravilla porque me viene a la mente muchos campos, ¿no?, de acción o de interacción en las que las personas deben y pueden y debemos más bien más que podemos hacernos responsables. Creo que si iniciamos el paso uno con la afectiva se van a ir alineando muchísimas, ¿no?, desde, híjole, no sé, hasta laboral, adicciones, demás. Mariano, nos preguntan que si este tipo de, por ejemplo, de conciencia se hace solamente de un lado, ¿no?, funciona, es decir, cuando solamente una de las personas hace conciencia, toma esta responsabilidad a partir de terapia o de lo que sea, puede continuar con una pareja. ¡Ay, qué híjole, qué preguntón, ¿verdad? A ver, y aquí, y aquí quiero ser muy claro. Estas son cosas que dependen enteramente del caso. O sea, no hay una manera de responderlo como en general. Ahora bien, sí puede llegar a funcionar dependiendo del grado de irresponsabilidad de la otra persona. ¿Por qué? Porque yo en el momento en el que empiezo a desarrollar esta responsabilidad afectiva, muchos aspectos de lo que yo deseo, de lo que yo espero, de lo que yo necesito, se vuelven más claros. Entonces, puede ser que mi trabajo personal, ¿no?, y de la mano un poco con la buena comunicación, puede hacer que la pareja se empiece a reacomodar de una manera muy satisfactoria, pero también puede ser que esa pareja ya no me empiece a cuadrar tanto porque ya no me está siguiendo el paso en esas cosas. Y hablo de ejemplos que pueden ser tan simples pero trascendentes como a ver, pues sí, a lo mejor yo estoy siendo ya muy responsable efectivamente conmigo, pero mi pareja me sigue revisando el celular. ¿Qué hago con eso? ¿No? O sea, si el otro no se empieza a ser también responsable de sus cosas y yo ya soy más consciente y las veo de forma más clara, también cabe la alta probabilidad de que simplemente yo me encuentre ya en una pareja que no me es satisface, ¿no? Porque para tener pareja tenemos que estar en un terreno más o menos simétrico y cuando esa simetría se rompe, por la razón que sea, se vuelve muy endeble, ¿no? Claro que puede haber momentos donde ocurra eso y se remonta y se arregla y lo que sea, pero sí son cosas a tomar en cuenta porque no es tan sencillo, de hecho es una cosa que a mí me sorprende mucho, estamos educados para creer que las parejas se forman porque como nos gustan las mismas películas y más o menos tenemos el mismo humor y nos gustamos, ya, ya estamos para ser pareja y no, es muchísimo más complicado, ¿no? Claro, el enamoramiento lo facilita mucho al principio, pero eso es una etapa que acaba, cuando se trasciende eso y ya esos defectos me dejan de parecer tan encantadores, ya empiezo a convivir con la persona real, ya estamos en un cotidiano, ahí ya es cuando se empieza a ver el asunto y si de pronto existe esta diferencia de simetría donde uno sí se está haciendo cargo de sí mismo y el otro no, sí puede haber problemas graves. También habrá casos donde funcione, pero dudo mucho que sean los más. Y además, si me permites abonar, Mariano, que me parece que la responsabilidad afectiva va más de mutuo, ¿no? Va más de dos, es decir, tiene que haber una corresponsabilidad, ¿no? En pareja, me parece que es tendente a esto el observar si voy a estar, porque me queda claro que la terapia como tal es individual, ¿no? Es personal. Pero cuando hablamos de responsabilidad afectiva sí debemos involucrarnos, me parece, ambos, como bien dice aquí, que es hacerse consciente de uno mismo, lo que el otro haga es algo que le corresponde al otro y no tiene que ver conmigo. Para el caso de responsabilidad afectiva me parece que sí va más empatado a un cuidado mutuo, ¿no? O sea, es un dos, dos, ¿no? Uno, dos, uno, Sí, porque además no se nos puede olvidar que dentro de la responsabilidad afectiva uno de los puntos estelares es la empatía, ¿no? Entonces, al generar esta empatía no es que yo me haga cargo del otro, pero lo voy a tomar en cuenta y en esa forma de cuidarlo, de de repente hacer cosas que a lo mejor serían satisfactorias para mí, pero terminaría lastimando a la otra persona, ¿no? Ese tipo de cuestiones en efecto tienen que ir de ida y vuelta, porque si no yo me siento novisto, si nomás lo hago yo, mejor soltero, mejor con mis perritos y en tu caso con tus librijos, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí andan ahí atrás. Entonces, el punto es ese y por eso te decía, puede haber la posibilidad de que funcione, depende de la postura de la otra persona, ¿no? Pero sí, esto que comentas es un hecho, es una cuestión que funciona infinitamente mejor de ida y vuelta y porque implica empatía, ¿no? Yo no puedo estar con alguien que no me ve como un ser humano, entonces, hay que tomar esa cuenta. Tremendo. La siguiente pregunta, Mariano, me llama muchísimo la atención porque existe, bueno, la pregunta va en este sentido, si existe la asunción o la asumir la responsabilidad afectiva solamente con pareja o también se aplica hacia otros miembros de una familia. Bueno, la responsabilidad afectiva es para todos lados, ¿no? Dicho claramente. Por supuesto que si hablamos como en este caso del tema de la pareja habrá ciertos puntos en específico porque la pareja tiene ciertas características específicas que no comparte con una amistad, que no comparte con un miembro de la familia, pero la responsabilidad afectiva básicamente es si lo queremos poner en términos muy simplones, ¿cómo le hago yo para estar bien emocionalmente sin fregar a nadie? Entonces, eso aplica para todos. Y en Latinoamérica, por ejemplo, además de las parejas, las mamás tendrían que tomar cursos más que extensos, ¿no? Responsabilidad afectiva. Por ejemplo, ¿no? Esta idea y este lugar de las madres como algo casi sacro, ¿no? Algo sagrado, de repente crean cosas que son bárbaras. Y hablo de las mamás específicamente en Latinoamérica por el lugar que tienen, ¿no? A nivel social. Pero eso aplica para todos lados y sobre todo la cantidad de veces que malentendemos lo que es el amor en general, ¿no? La gente que cree que el amor es sacrificarse constantemente, la gente que cree que el amor es andar rescatando a medio mundo y que son ideales muy, muy conflictivos porque tienen elementos faltantes que los hacen así de conflictivos y que nunca van a funcionar, ¿no? Entonces, por supuesto que hoy estamos hablando de responsabilidad afectiva en la pareja, pero hay una responsabilidad afectiva para con el mundo y sobre todo y en primerísimo lugar para con nosotros. O sea, es una responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Mariano, ¿cuál es la relación entre la responsabilidad afectiva y la culpa? Lo menciono porque hay una pregunta, bueno, más bien una frase o un comentario que nos hacen donde dice me estoy dando cuenta que mi matrimonio siempre ha sido por conveniencia, ¿no? qué duro, ¿no? Se está dando cuenta ahorita mismo, ¿no? A partir de esta charla. Hay culpa, ¿no? Hay un dejo de culpa, pues. ¿Cuál sería, o sea, la culpabilidad o el sentimiento de culpa iría en contra de esta responsabilidad? ¿Habría que trabajarlo terapéuticamente para tomar una mejor decisión? Porque imagínate, pues yo me engancho, me hago consciente de que solo estaba contigo por lana o por que estás muy guapa o muy guapo y de pronto chin, ¿no? Bueno, yo creo que yo creo que la culpa es una emoción que sentimos muy frecuentemente y que muy frecuentemente no teníamos por qué sentir, ¿no? Obviamente eso es algo que se tiene que trabajar a nivel personal porque es muy fácil decirlo desde aquí, decir, no sientan culpa, ¿no? Si fuera así de fácil, bueno, lo haríamos. Pero sí es un elemento que estorba mucho porque además socialmente hablando nos han enseñado o nos han confundido en el sentido de que ponernos a nosotros en primer lugar de importancia en nuestra vida puede ser sumamente egoísta y se ve mal, ¿no? En muchos sectores de nuestra sociedad, sobre todo en los más conservadores, ese tipo de ideas como de, a ver, yo voy primero y ya, se puede entender como una suerte de egoísmo o hay momentos donde, por ejemplo, esto, ¿no? Yo tengo una relación de pareja por conveniencia, es que eso no es que esté mal per se. Si eres consciente de eso y la otra persona está en el mismo barco, por favor, exploten esa conveniencia lo más que pueda. ¿Cuándo viene el problema? Cuando no me atrevo a ver la realidad o cuando la enmascaro o la disfrazo, ¿no? Porque además es una cosa que siempre va a chocar y la realidad siempre invariablemente nos va a alcanzar, siempre, ¿no? Entonces, yo creo que más que sentir culpa, yo les diría, si ya ubican cosas, vayan y háganse responsable de ello y tomen cartas en el asunto. No a partir del deber ser, no tiene nada de malo si su tanito menganita quiere andar con alguien nomás porque está bien guapo, bien guapa, se vale, no tiene nada de malo. Si para andar con esa persona le dicen, no, es que yo te veo en mi futuro y te amo como a nada y les están mintiendo la cara, bueno, ahí están cometiendo una falta ética y quizás ahí sí la culpa los va a alcanzar, ¿por qué? Porque están mintiendo, ¿no? Pero en estas historias un poquito más entrincadas, antes de saltar a la culpa, primero pregúntese, a ver, a ver, ¿qué pasó? Háganse cargo de eso y para erradicar cualquier posibilidad de culpa, ese trabajo y ese ir decidiendo, pues es lo que los va a salvar, ¿no? Porque la culpa solamente puede, la culpa solamente opera cuando yo, pudiendo evitar algo, decidí no hacerlo y ahí subrayo y decidí. Si apenas me estoy dando cuenta, pues, ok, ni modo, ¿no? A lo mejor nos tardamos, pero ya te diste cuenta, entonces haste cargo de eso. Y hacerse cargo no implica díselo, ¿no? Ve y rompe con esa relación, que creo que también es importante subrayar Mariano y qué bueno que lo mencionas porque a veces creemos que la solución es, bueno, ya me di cuenta que estoy contigo por conveniencia, me voy, ¿no? Para ya no hacer más daño. No, espera, espera, espera. Una relación es mucho más compleja que un sentimiento de avaricia, de ambición o de lo que haya sido, ¿no? De egocentrismo, no sé. En ese sentido, me parece sumamente importante que asumir la responsabilidad conlleva un gran esfuerzo de honestidad y de honradez donde, ¿no? De pronto, al ser honesta o al ser honesto con nosotras y nosotros mismos, bueno, nos podemos dar cuenta que inicialmente fue así, quizás pasaron unos años y ya no es así o se transformó en mi persona, o sea, me deconstruí de tal forma que, ¿no? Hoy por hoy es distinto. Nos preguntan cuando estamos con la pareja solamente porque somos padres, ¿no? Esto es durísimo, pero ¿qué tanto es algo también, ¿no? Social que sí existe, o sea, es que yo me resisto, Mariano, a pensar que realmente podemos estar con alguien, digo, bueno, yo qué te voy a decir, no soy madre soltera de dos hijos, yo no consigo ese espacio, ¿no? La neta es que yo no consigo ese espacio de estar, pero bueno, o sea, no quiero invalidar, pues, porque hay un estatus quo social que sí lo tenemos muy claro, todas y todos, ¿no? Depende de los contextos sociales, depende de los contextos culturales, pero bueno, en ese sentido, hay que hacer un esfuerzo de implosión, Mariano, ¿qué hacemos cuando la práctica cotidiana o la vivencia o la cotidianeidad nos dice estoy con ella o con él por los hijos o las hijas? Bueno, como terapeuta de adolescentes y de adultos, ¿no? Que han pasado como hijos por ese tipo de cosas, yo creo que ya es hora de desmentir esa parte, porque específicamente eso de es que no nos separamos por nuestros hijos, yo les pido, por favor, dejen de darle la torre a sus hijos, ¿por qué? Porque las parejas que están solamente por eso es rarísimo que logren crear un ambiente de hogar, es rarísimo que logren crear un ambiente amable para los hijos, ¿no? Quizás no es que se estén aventando el cenicero de la cabeza todo el tiempo, pero se nota cuando alguien no quiere estar con otro alguien y eso puede ser muy incómodo. Entonces, yo nunca he conocido a nadie que me diga, le agradezco a mis papás por haberse mantenido juntos hasta que ya crecí y tengo una lista que se las puedo dar cronológica o alfabéticamente de personas que han dicho maldita sea ¿por qué no se divorciaron en su momento? ¿no? Porque además esto solamente es estatus, lo que se está protegiendo es una idea preconcebida de cómo tiene que ser la familia que data de hace cincuenta años. Entonces, sí, nuevamente volvemos a lo mismo. Sí, por una cuestión de conveniencia resulta que en mi trabajo me piden que yo siga casado pero yo ya con mi esposa digo, pues mira, nomás nos quedamos así, cada quien hace dos cosas, ya no somos pareja, tú vas a hacer lo tuyo, yo voy a hacer lo mío y se logra un arreglo así que sea conveniente, se vale. Si es solamente por cubrir apariencias para con los hijos que además están cubriendo nada porque los hijos se van a dar cuenta, insisto, no menosprecio la capacidad de percepción de sus hijos, sus hijos los ven y saben, ¿no? Entonces, más bien ahí lo que le están enseñando es que hay una lógica de sacrificio constante que no tiene sentido. es mejor tener un papá y una mamá separados pero que tengan vidas satisfactorias para convivir con ellos que a padres frustrados que sostienen un pues una puesta en escena para supuestamente ayudarlos y yo me sigo preguntando después de 15 años de terapia, ¿no? ayudándolos en qué. Coincido absolutamente contigo porque además cuántas de estas clásicas, ¿no? latinoamericanizadas palabras y también clasista quisiera decirlo porque es muy de los años antiquísimos el que hablábamos de aquí en mi familia nadie se divorcia, ¿no? pero también cuánto estamos favoreciendo el tema de cubrir nuestras codependencias, no, no, no te separas porque no quieres, ¿no? y le cargas el muerto a tus hijos, a tus hijas que son adolescentes pero bueno, tú puedes tener una adicción o puedes ser muy tolerante al maltrato o al abuso o ya haber generado una relación destructiva donde hay una necesidad permanente de hacerse daño, ¿no? una relación destructiva finalmente y es mejor decir por los hijos no me separo por las hijas o a decir yo estoy tengo un problema de codependencia ¿no? de adicción al maltrato ¿no? o tolerancia ¿no? etcétera, etcétera entonces también esa parte es bien importante decía aquí una persona de la audiencia nos está escribiendo el separarse también es un acto de amor pero muchas veces no se entiende como pareja ¿no? por supuesto que sí qué maravilla qué bonita aportación nos hacen dice acá también María la reciprocidad es también muy importante efectivamente ¿no? yo creo que híjole no sé Mariano pero ¿se puede amar a quien no te ama? esa es una de verdad duda muy 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 pertinente que tengo desde hace muchos años sí por supuesto que se puede amar a alguien que no te ama más bien yo ahí te la cambio por decir ¿se puede ser feliz estando con alguien a quien amas sin que te ame? seguramente no ¿no? o sea y ahí es una es una cosa interesante ¿no? y hablando de esta reciprocidad y hablando de de esto que hablábamos ¿no? de separarse aquí tenemos que entender que hay de dos obras o somos correctos o vivimos satisfechos usualmente no son sinónimos ni son los mismos caminos ¿no? uno sabe cuando tiene una falta uno sabe cuando tiene un hueco un vacío entonces hacerse cargo de ello es bien importante entonces por ejemplo si te decían la reciprocidad es importante sí por supuesto ¿no? porque además la mera idea de una pareja donde no sea una cuestión recíproca vuelvo a lo mismo entonces no es pareja así de fácil ¿no? es como si yo dijera no bueno es que Scarlett Johansson y yo somos pareja nada más que no se ha enterado no bueno si fuera así de fácil mira ¿no? habría problema ¿no? pero claro que la reciprocidad claro que el hablar claro que el estar comunicándose y sobre todo el ser honestos hacia adentro y hacia afuera ese es el ese es el parteaguas del asunto y parece sencillo ¿no? parece sencillo pero justo se han creado cantidad de estructuras sociales ¿no? donde nos han enseñado a la inversa la ropa sucia se lava en casa mete todo debajo de la alfombra ¿no? calladita te ves más bonita sonríe que la gente nos está viendo ¿no? vamos a aparentar hay que ir a la boda ¿no? la clásica ¿no? vamos al ¿no? y ahí va la pareja para aparentar que estamos todo está bien pero yo no sé desde qué perspectiva está bien ¿no? porque también insisto son estos estereotipos ¿no? esta forma paradigmática de ver una relación desde lo de afuera y creo que status quo sí sí totalmente porque ahí lo único que estamos haciendo es privilegiar el cómo me ve el otro y que además tristemente pues de una vez habrá que informarle a todo el mundo es que no importa cómo me ve el otro eso no va a incidir en mi vida ¿no? o sea que llegue todo el mundo y me diga qué fantástica pareja son y yo regreso mi casa y me la paso mal no va a cambiar en mal ¿no? por eso por eso decía esta parte de ser o somos correctos o vivimos satisfactorios pechos porque la mayoría de las veces el romper estos esquemas del deber ser es un camino que nos acerca más a nuestros deseos que al estatus entonces aunque pueda haber una pérdida inicial porque sí o sea sí puede haber por ejemplo si yo me divorcio seguramente habrá un periodo donde los hijos se saquen de onda ¿no? o sea sí va a haber un problema pero a la postre me va a llevar a un terreno muchísimo más satisfactorio que el quedarme si yo me separo y entonces mi familia hiper conservadora me deja de hablar porque ahora soy divorciado porque pues sí va a estar feo al principio pero al final voy a vivir lejos de un grupo de personas que preferirían que yo estuviera infeliz a que me separen claro entonces es pensar un poquito más allá como en el ajedrez no piensen nada más en el primer movimiento piensen por ahí del segundo tercero y así se vuelve más claro aunque te coman dos peones vas a ir por la reina ¿no? y es así Mariano y me encanta esa maravillosa oración o frase que dices a ver ojo es importante lo que piensen pero nadie va a vivir en tus zapatos el dolor que sientes día a día hace poco decía una persona me comentaba estoy pasando por un proceso muy doloroso porque perdí ¿no? y le dije en unos días te vas a dar cuenta todo lo que ganaste también entonces disfruta tu momento de pérdida ¿no? se vale pero ya después también analiza que ganas sí y yo yo a mí a mí me gustaría quedarme un poco con esa idea de a ver cualquier elección la que sea incluso elegir entre suadero y pastor implica una pérdida sí ¿no? bueno Mariano mira mis cachetes yo siempre digo uno y uno pero pierdes pero pierdes la posibilidad de tomarte dos de uno ah eso sí ¿no? eso sí entonces aquí lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la pérdida que vamos a tener vaga la pena y tenga sentido porque si vale la pena y tiene sentido no hay problema eventualmente lograremos acomodarla y eventualmente lograremos disfrutar de lo ganado cuando la pérdida no tiene sentido ahí está el problema ¿no? entonces habría uno que cuestionarse muchísimo más en torno a ese tipo de cosas y es empezar por eso duden ¿no? o sea hay que aprender a dudar y acostumbrarnos a dudar de nosotros mismos y de lo que creemos saber porque si no nos vamos a mantener estáticos y entonces eso implica que nunca va a suceder nada entonces hay que hacernos cargo de nosotros mismos absolutamente por favor por favor contacten al doctor Mariano Salinas se los pido para que hagamos de este México de esta ciudad un mundo mejor aquí están los datos de nuestro querido ponente doctor Mariano Salinas nos está dejando su whatsapp para que quienes tengan interés o intención de empezar a dar el primer paso que es híjole pues el acompañamiento profesional en todo en todo para todo antes de empezar a dar consejo a no a brindar el bonito apoyo la bonita ayuda bueno pues hay que empezar a ayudarnos nosotras y nosotros Mariano de verdad un placerazo un privilegio te saluda Mon Mercado y dice a nombre de la magistrada les agradecemos que nos hayan compartido información tan importante en una charla tan amena muchas gracias Mon te queremos mucho y bueno pues Mariano una frase un comentario con el que guste cerrar este tu programa tu espacio yo más allá de estar profundamente agradecido de estar otra vez acá con todos ustedes yo me gustaría despedirme diciendo no hay nada más redituable en este mundo que hacerse cargo de uno en el aspecto que sea y para eso hay medios y hay lugares profesionales por favor hagan eso vayan háganse cargo de sí mismos porque lo único que se busca es la satisfacción personal entonces manos a la obra en eso y ya padrísimo manos a la obra de verdad no se van a arrepentir el primer paso siempre es más da mucho miedo pero cuando ya vas en el camino híjole es una gran liberación muchísimas gracias verdad que sí Mariano te agradezco te quiero te queremos muchísimo muchas gracias DIF de la Ciudad de México ahí está mi querida Adaluz que estuvo interpretando en el primer bloque y tenemos a Montserrat Eleonor Medina quien estuvo interpretando en el segundo bloque muchísimas gracias gracias David Salazar gracias de comunicación social y relaciones públicas Mariano el próximo miércoles bueno pues yo te invito porque tendremos de verdad un temazo déjenme ahora mismo ya me lo están compartiendo cómo adaptarnos a la nueva normalidad en el ámbito emocional con la doctora María Isabel Barrera del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Puñiz tendremos que hacer también ajustes razonables desde lo emocional ¿no? para entender y entrenarle a esta nueva normalidad gracias Mariano Salinas gracias al doctor y les dejamos allí los datos nuevamente para quien guste contactarle muchísimas muchísimas gracias mi querido David que pasen una excelente excelente noche nos vemos el miércoles